Brows, no sé ustedes, pero yo cuando meto un 20, cuando meto un 27, un 32 con la spas, oh, como me hierve la sangre, eh, o sea, yo me pongo... ¡Furioso, wey! ¡Furioso! Y la neta, ya me cansé, ya estoy harto, creo que si tú estás viendo este video, ya también estás harto de meter puros 20s, así que te voy a enseñar la mejor forma de mejorar tu aim con escopeta. 500 likes para que próximamente te traiga otro video super chido. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Huax y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy ando feliz, hoy ando buena onda, hoy quiero enseñarte y decirte unos cuantos consejos para que puedas mejorar tu aim de escopeta a full. Que no te preocupe meterte en una box porque sabes que vas a dar un 200, que le vas a dar un 175 y a pico. Quiero que entres a las box tranquilo, no quiero que te pongas nervioso y le vayas a dar un 32. Y por eso hoy estamos aquí, solo que antes de comenzar con este video, te invito a que dejes tu buen like, que te suscribas al canal si es que aún no lo estás, que actives la campanita. Muy importante para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Recuerda que la manera más directa de apoyarme, la manera en la que me estarías ayudando a mejorar mi contenido, es utilizando mi código de creador HUAX con dobles en la tienda Fortnite. Y te lo estaría agradeciendo demasiado. Recuerda que si lo ocupas me puedes enviar foto a mi Instagram o al canal general de mi servidor de Discord para que te salude en un próximo video. Sin más que añadir, ahora sí podemos darle inicio a este videazo. La escopeta. Sin duda alguna el arma más importante del juego. El arma que no puede faltar en el inventario. El arma que es irreemplazable. Yo creo que cualquiera que está viendo este video, no puede jugar Fortnite sin una escopeta. Se siente inseguro. Se siente que va a morir. En pocas palabras. Porque incluso hasta a mí me pasa. Yo cuando no tengo escopeta digo, nah, ya, ya, ya valí, ya. F por el panahuax que ya valió, coño. Y cómo tener una escopeta en el inventario si no la sabes ocupar. O más bien, que la sepas ocupar, pero en vez de pegar un 100, que es lo que deberías pegar, pegas un 30. Un 20. Así de, eh, wait, what? Y sí, te tengo que aceptar que a veces es culpa del juego. Que a veces disparas bien, pero la escopeta hace 20. Y bueno, es aceptable, bro. Pero también muchas de las veces solo le das con un perdigón a tu enemigo. Y pues es obvio que vas a dar 20. ¿Y por qué? Porque no la apuntas bien y porque haces muchos errores que no te permiten darle un buen escopetazo. Así que te voy a decir algunos consejos y muchos de los errores que cometes a la hora de disparar con la escopeta. Pero primero déjame enseñarte unos cuantos mapas creativos. En realidad son dos. Que te van a ayudar a mejorar tu aim de escopeta demasiado. El primer mapa les estará apareciendo el código en pantalla. Y es del señor Raiders que es Box 5 Practice Map 3. Este es un mapa bastante bueno. Que te va a ayudar a mejorar tu aim demasiado. Simplemente entra al mapa, elige tu loot que más te guste. Y vamos a entrar al ejercicio que se llama Edit más Shotgun Drills. ¿De qué va a consistir este ejercicio? Les estarán apareciendo clips de fondo para que más o menos se entiendan. Hay muchísimos, muchísimos escenarios. El primer escenario que te recomiendo que practiques es el de reemplazar cono, reemplazar piso, meter rampa, editar y disparar. No hagas todos los que te aparecen, simplemente haz unos cuantos solo para agarrarle la onda bien a esa mecánica. De ahí lo que vamos a hacer va a ser ir en un túnel, ir editando construcciones e irle disparando a las dianas que nos aparecen durante el mapa. Me gusta mucho este ejercicio porque practicas demasiado tus reflejos. Y creo que si lo llegas a hacer de forma fluida sin fallar tiros, es que tu habilidad ya está mejorada. Luego para salirse, ya cuando hayan practicado un buen rato este de Edit más Shotgun, lo que van a hacer es bailar y los va a mandar a la lobby de nuevo. Estando en la lobby van a irse a uno que se llama Low Ground Double and Triple Edits. ¿En qué consiste este ejercicio? Simplemente vamos a tener que hacer doble edits o triple edits hacia arriba y dispararle al bot que estará. Miles de situaciones se presentan así en el juego, así que creo que es una buena forma de practicar esta situación real. Y de practicar nuestro aim con la escopeta para no meterle un 30. Y por último hermanos, bailamos y vamos a ir al último ejercicio que son los side jumps. Este ejercicio, bueno, es muy fácil, simplemente editas un side jump pero le tratas de disparar a la diana. Hazlo todo, la neta sirve mucho, es muy funcional y te ayuda a mejorar bastante el control de la escopeta a la hora de saltar. Ok, el último mapa es el aim duel 1v1 map B2. Al revés, 1v1 aim duel map B2. Así, creado por Raider. Pero este mapa la ventaja es que tiene emparejamiento. Entonces nos vamos a ir al lobby, le vamos a dar en creativo, jugar. Le vamos a dar en donde dice mis juegos. Y vamos a poner ahí el código del mapa. En mi caso ya lo tenía, entonces pues ahí está. Rápido lo abrí y le puse lanzar. Y me metió con una persona. Aquí te recomiendo pues escojas la escopeta que utilices ya sea la pump o la táctica y la pongas en práctica. En verdad, esto es una situación real hermanos. El enemigo va a estar saltando, agachándose, moviéndose. Entonces aquí es donde tú te debes relajar para poderle dar todos los tiros. Practica este mapa demasiado porque es la forma en la que más vas a mejorar tu aim con la escopeta. Ok hermanos, terminamos. Terminamos con los mapas creativo y vamos con los consejos. Con los verdaderos consejos que te van a ayudar a tener un muy buen aim con la escopeta. Tiene que pasar ahorita la pinche camioneta de los fierros viejos. El primer consejo que te voy a dar y es uno de los más útiles es que tengas una sensibilidad media baja. Que no se mueva tu cámara súper rápido, la neta. ¿Por qué? Puedes medir más el escopetazo y no vas a tener problema de que se te va la mira. Lo que a muchos les pasa es que apuntan, pero como tienen una sensibilidad alta se les va la mira y pues no le dan al enemigo. Y si te pones nervioso, peor aún hermano. Entonces ese es el primer consejo que te puedo dar. Ya seas de teclado o de control. De igual forma, sea de lo que seas, este consejo te va a funcionar demasiado. No intentes dar tantos flicks. Los flicks no funcionan al 100%. Te la juegas muchísimo a dar un 30, un 20 y que te reviente tu enemigo. Tercer consejo que te puedo dar es que asegures el tiro. Espérate 10 seg... Sí, güey, sí, 10 segundos. Espérate medio segundo a que su cabeza esté en tu mira o por lo menos su cuerpo y dispara. Porque muchos lo que hacen es apenas verlo, disparar luego, luego y ahí va el 30 de daño. Entonces asegura el tiro poquito. Tampoco va a estar 10 segundos como dije al principio tratando de darle una bala. Siguiente consejo y uno de los consejos más importantes es disparar sin exponerte tanto. ¿Sabes a lo que me refiero? Haciendo Raihan Pigs, editando desde una ventana sin abrirle por completo. Y mientras haces esto asegura el tiro a su cabeza, a su cuerpo por lo menos. Y no dispares solo por disparar. Y ya para finalizar con este video, hablemos un poquito sobre los Prefires o los Predics. Literalmente si tú tienes una sensación de que te va a salir por el techo, disparale al techo. Igual cuando él abre el techo tú disparaste luego, luego y esa sensación va a ser la diferencia en la pelea. Si sientes que te va a hacer un Raihan Pigs, dispara por donde tú crees que puedes saltar para hacerte el Raihan Pigs y cúbrete luego, luego. Y si estás reemplazando, si te estás reemplazando él, simplemente espera los dos Picassos y a punto que esté dar el segundo Picassos, disparas a la pared sin holdear obviamente. E igual en los microsegundos que hay entre que se pone una pared y otra, le puedes meter un disparo. Y un muy buen disparo. Y bueno chicos, pues hasta aquí el video, espero te haya gustado muchísimo, espero dejes tu buen like, te suscribas al canal si es que aún no lo estás, que actives la campanita. Muy importante para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Recuerda que la manera más directa de apoyarme, la manera en la que me estarías ayudando a mejorar mi contenido, es utilizando mi código de creador HUAX con dobles de la tía Fortnite. Y te lo estaría agradeciendo demasiado. Recuerda que si lo ocupas, me puedes enviar foto a mi Instagram o al canal general de mi servidor de Discord para que te salude en un próximo video. Sin más que añadir, nos vemos hasta un nuevo video. Un saludito y hasta la próxima. Adiós. Adiós.